Enfrente y un poquito hacia abajo, hacia Neugendio. ¿Y cuáles son las expectativas que tenés para lo que viene? Para la primavera, para el verano. A ver, Pinochado es un lugar que poca gente lo hace como para actividades de montaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el día con vos, para estar más cerca, para estar más juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 A las cinco, Zuleika. ¿Y la carta que me escribiste cuando estuve en prisión? A las cinco y cuarenta y cinco, Guerra de Rosas, momentos culminantes. A las seis y media, Pasapalabra. De lunes a viernes, encuentros, pasión, sueños y diversión. Las tardes de Télope tienen todo lo que te gusta. Tu semana viene llena de beneficios BPN. Porque ahora tenés hasta seis cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BPN. Los lunes te toca salud y belleza. Los miércoles, bicicletas, indumentarias, deportes, motos y automóvil. Los jueves, deco, hogar y construcción. Los viernes, viajes y turismo. Y los sábados, electrónica y computación. Club de Beneficios BPN. Hoy te toca a vos. Nopucid y el Conicet se unieron para que la vuelta al cole sea de los chicos, pero no de los piojos. Tenemos que hacer algo con los piojos. Sí, pero todas al mismo tiempo. Chicas, hoy todas Nopucid. Nuevo Nopucid de efecto instantáneo. Sus microgotas de ultradim asfixian y deshidratan piojos cilindres, logrando su erradicación total en segundos. Conseguí el nuevo Nopucid ultradim en todas las farmacias del país. Vení a Musimundo o ingresá a musimundo.com y aprovechá esta oferta que tenemos para vos. Llevá tu increíble Android TV VGH de 50 pulgadas 4K en 18 cuotas sin interés de 3.333 pesos con 28 con tu tarjeta de crédito. Musimundo, parte de tu mundo. Utralco, sede oficial de talentos federales para la región sur. El evento que busca descubrir a artistas de todo el país. Llega a Utralco el 27, 28 y 29 de agosto en el Centro Cultural. Gestión Río Seco, una ciudad que no se detiene. Nunca sabés de qué te puede dejar afuera el malestar. Alical, doble acción, doble alivio. Aprendí, aprendí, aprendí. Aprendí que si tengo intestino sensible puedo estar tranquila y no estar pendiente de ir al baño. Ahora tomo QG5 y encontré la solución. Si tenés inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible. También aprendí que puedo cuidar mi intestino de otras maneras. Empecé a hacer yoga y bajé un cambio. Le buscamos la vuelta para que siempre ahorres. Aprovecha hasta el 29 de agosto el segundo al 50% en conservas de carne, verdura y frutas. Dos por uno en harinas de maíz, sémolas y avenas y legumbres. Y tres por dos en finos y champañas. Combinalos como quieras. Encontralo en tiendas Bea y en Bea.com.ar Cicatricure, la marca del hallazgo científico que mejoró cicatrices y también arrugas, presenta la fórmula antiedad más innovadora de los últimos años con colágeno encapsulado. Actúa en profundidad, liberando ingredientes activos donde la piel más lo necesita. Aumenta la producción de colágeno y de ácido hialurónico. Presenta además un novedoso aplicador. Día tras día, la piel aumenta su elasticidad y se reducen las arrugas. Una innovación de Cicatricure que cambiará visiblemente tu piel. Semanas del descanso en Blanco Amor. A partir del lunes 16 de agosto, venía a Blanco Amor y obtenía descuentos de hasta 45% en colchones, somiars y almohadas. Dormir bien de noche se nota todo el día. Aprovecha y cambia tu viejo colchón. Blanco Amor. Noche buenas, mañanas alegres. Castrol es el sintético con tecnología titanio-fluido más fuerte que el titanio. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Surlof, distribuidor autorizado para Río Negro y Neuquén. Surlof.com.ar Teléfono 299-588-3475 Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Tafirol. Cuando me duele la garganta. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es una marca innovadora. ¿Por qué es fuerte contra el dolor? Tafirol. Desde siempre, una respuesta seria al dolor. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Naranja evolucionó y ahora es Naranja X. Una app con una cuenta gratis y mucho más. Y eso es un ascenso para tus finanzas. Y para contarlo lo llamamos a ellos, que también están buscando un ascenso. Sí, llegaré tarde a alguna pelota. Pero lo que no llego tarde es a pagar todos los servicios. Porque puedo hacerlo rápido y en el momento con Naranja X. Hacelo vos también. Descargate la app y paga tu servicio fácil y rápido desde tu celular. Naranja X. Alentamos tus finanzas. Nuevas mascarillas.